Amigos, 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 amigos de Texas 20, hoy, en un día muy bajo de agua, muy baja presión, con muy poco viento, vamos a buscar las bobas. Con el Ale, mirá, y con Miguelito, lo llevamos a Miguel, que no vino a la zona el otro día, porque andaba un poco mal de salud, ahora ya está mejor. Y me pidió de traerlo acá a las bobas. Mirá, no hay nada de agua, nada, nada, nada de agua. Están todos ahí arriba, ¿no? Qué remerita que tenés, Gallego, ¿eh? Gracias, amigo. ¿Y por qué no tenés la que nos ofrece a nosotros? Porque no me la remandaron, que me la manden. Y yo si hubiera me cago. Esa no va más, ¿eh? Esa no va más. La que va, son las Cial. Calidad, protección, UV, 100%. Esa no sé si tiene 100%. Habría que pedir a ver si tiene el certificado de UV. Allá, un parricidro querido. Mirá, Miguel, todavía no terminé de armar. ¿Eh? Y ya, ya le picó. ¿Viene? A ver qué viene. ¿Vagre? A ver. Todo suma, ¿eh? No, boquita, boquita. Ah, un bagre, un bagre, un bagre. Bueno, pero suma, suma. Era para practicar la mano, a ver cómo estaba. Bueno, bien. Ahí no más, ahí no más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que llevo? Tiene un pique, no sé si es hogar, mamado grande, pero está enganchado en la piedra. Y largale un poco, dejala que se vaya. ¿Le hago suerte ya, eh? Bueno, pero por eso, largala que se vaya y... Largala, largala que se vaya y que te lo va a destrabar sola. ¿Querés que vayamos con la lancha a buscarla? No, no, no. ¿Puede ser grande? Sí, sí, sí. Ahí viene, ¿no? Sí. Puede ser grande, ¿eh? Porque... Puede ser, ¿no? Boga no creo que sea. Boga no creo que sea. A ver si queda una boga grande que llegó. No, ya vi el caso, ¿sí? ¿Boga? No, no, no. Si a Bagre se hubiera entregado. Mirá, un Bagre gigante. Un Bagre gigante. Un Bagre. Mira en Bagre, mira. Pero mirá que Bagre. Mirá. Uh, un armado. Un armado. Un armado. Armadazo, gallego, mirá. Pero mirá la cola que tiene. Hermoso, ¿eh? Hermoso armado chancho. Mirá. Oh. Como Pedro que tenía la panza. ¿Qué pasó, gallego? ¿Boga o Bagre? Boga, Boga. ¿Por qué no Bagre también? Sí, porque no Bagre. No Bagre. Bagre. Amarillo. 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 Pero atrás del Bagre puede estar la boca, ¿eh? A través del Bagre puede estar la boca, ¿o no? Sí. Para el dorado ese, ¿eh? Amarillo, ¿eh? No. Un mal suerte. Tranquilo. Cambiamos la masa ¿Y qué pasó? ¿Sacá una buca hoy o no? Vamos en el intento Lindo Agri también ¿O no? La buca con la más amiga No con la otra No sé, vamos a ver ¿Abajo tenía? Ah, aquí es la mía ¿Con tu masa gallego? Vamos a buscar el coco Para no lastimarla Pelea, ¿no? Pelea Ve el casco de la lancha Y se pone malo Te ve a vos y ve una parrilla Te ve a vos y ve una parrilla Estas son las bobas que comemos En tu casa ¿No? Sí A veces A veces cuando no invita Últimamente no lo está invitando Es que Pedro se come todo Pedro no No deja nada, Pedro Encima se lleva a la casa Se lleva a la casa Se sobra No deja ni para mi nieto No deja nada No deja nada Pedrito Mirá Uuuu Me trajo ¿A quién trajo? A Miguel A todo el mundo trajo Linda boga ¿Tenés otra gallego? Otra boga Está salvando el programa ¿Es boga? Es boga Lo sentiste en el pique, ¿no? Una boga Esta sí es parrilla Uy, mirá Se está rompiendo el copo De casualidad Amigos, amigos, amigos Vamos con Riva A buscar los dorados Dorado Dorado Osuru Pará Me dijiste boga Me dijiste boga No, no, no Me dijiste Traje el equipo Finito de 6 libras Me dijiste boga Dorado Osuru Me dijiste boga Dorado Osuru Boga a las 3 de la tarde No, no, no Son las 10 Me dijiste Veniste a las 10 Que no llegamos No A las 10 de la guardería Eso es un desastre Amigos Vamos a estrenar El Sock Hoy Estrenamos El Sock A ver si anda De verdad Sock Cambiamos de vehículo Mirá Nos vemos En un rato Nos vemos En un rato No perdió Una gota Muy bien Excelente se carga ¿Qué hace gallego? ¿Cómo estás? Bien vos? Bien, bien Esperando ¿Vamos al dorado? Y al sur Al sur El dorado La boga Todo Mirá Ni una gota Perder el Sock Este No daba 2 pesos Por este bidón Industria Nacional Nacional Que dicen Que lo nacional No anda No anda No anda Nacional Mirá A un módico precio En los amigos De Wynn Rose Sock Mirá Hermosa Ni una gota Tira afuera Mirá Mirá Como cargas No pierde nada Pico flexible Pico flexible No necesito Más la manguerita Excelente Amigos 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 Hermoso Día De De relax Digamos Así La pesca Obvio Diez La llevo Mirá Como está preparando Y este Es El paredón Que se comió El otro día El yate El crucero Y está hundido Por supuesto Allá está hundido Hay un balón rojo Pero abajo de ese balón Hay un yate Increíble Vale Necesitábamos un bagre para encarnar Para ver si Sacamos algún dorado Y Mirá lo que consiguió el ale No Un pez globo Un pez globo O armado Armado chancho No el armado que no El rubio El rubio El rubio Mirá Esa va a la olla ¿No? El gallego No Lo lo vemos Mirá 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 que bien Que la copiaste Este globo Mirá Esto también es la pesca Compartió una tortillita Mirá Así está Como una vaca Está buenísima No llego Mirá Mirá Lo que es aquí Terrible Va a gregar Cuatro kilos Nos puso en la balanza Después dicen que no lo sacó del piquito Mirá Bien del piquito Bien del piquito Bien del piquito Bien del piquito Bien del piquito